¿Qué pedo manda? Bienvenidos a De mi barrio a tu cocina, yo soy Larueli Zarraraz y hoy vamos a hacer un guisote bien gourmet y con su respectivo certificado de humildad mi gente hoy para todos ustedes haremos unas ricas y deliciosas enfrijoladas los ingredientes son unas tortillitas, pero de maíz las tortillitas eh porque ya están saliendo varias ahí, del nopal y que no, de aquí pura de maíz que te sepa México chingatos enfrijoladas un poco de queso rallado, una salsita en lata, una crema y estos frijolitos enteros vallos estos frijoles los saco solo en las ocasiones especiales eh, para que valoren este guiso y ahora si vamos a empezarle no, lo primero que vamos a hacer es mezclar un poco de frijoles con un poco de salsa aquí en nuestra licuadorcita, recién salidita del empeño mi gente ya tenemos tapa, poco a poco nos vamos dando de nuestros lujitos aquí eh entonces vamos a vaciar un poco de estos dos aquí en nuestra licuamix yeah hasta parece manteadita este pedo y luego lo que vamos a hacer es calentar nuestras tortillitas no, porque hay que echarle ganas al guiso mi Ana y no nada más es de ay mira aquí están nuestras tortillas y nuestros frijoles a ver vamos a echarle aquí y si quieren y también tienen queso, su queso ahí así sin plato nada más, órale no, pues hay que echarle ganas mija bueno, vamos a calentar las tortillitas que ahorita puro coraje estoy haciendo aquí le vamos a poner unas gotitas de aceite al comar para que se dueren chingón las tortillas y de una las vamos a empezar a acomodar aquí en nuestro sartencito le bajamos un poquito a la flama y le echamos nuestros frijolantes para que se vaya calentando todo bien perrón ya que está calientito el guiso mi gente, ahora sí les voy a echar toda mi crema y después su lluviecita de queso, cómo no ahora sí bandita, vamos a probar este pinche guisote que nos acabamos de rifar no mames, huele a guiso de mamá, huele a todas las mamás mexicanas huele a mi México este pinche guiso, huele hasta ni le quiero tocar de tan rico que se ve esta madre, huele y es así en el sartencito, sartencito limpio para ahorrar trastes también, porque ahorita estamos gastando mucha agua de que nos estamos lavando las maizitas pues hay que recompensar eso ahorrando agua en la lavada de trastes, ¿no? así que esto va a ser sarten y plata a la vez y con el mismo tenedor que andábamos volteando las tortillas ninjas con este mismo le vamos a dar aquí a las enfrijoladitas, papi hasta ni le sé por dónde, de aquí vamos a darle no, esto es un pastel, huele esto es un pastelote, huele hasta que hay algo gordo de tan rico que sabe este pedo no mames mi gober de Chiapas estas son las enfrijoladas que se merece estas y otras no acepte menos, porque es lo que te mereces campeón si los frijoles en sarten saben chidos ahora imagínense el chile en sarten un agasaco hoy aprendieron a hacerlas enfrijoladas como se deben guisar, papi como Dios lo manda nada, que les quieran ver la cara ahí por otros lados por otros sitios de internet donde les den recetas falsas no, esto es lo original, esto es la chula esto es con certificado de humildad, mi gente porque gastamos menos de 40 baros y hasta chance me dio de meterles el chile en la receta yo ya voy a chingar a mi madre y recuerden que este guiso se lo hice con mucho cariño de mi barrio a su cocina nada, es que el gober pruebe estas enfrijoladas va a decir, no mames estaba perdiendo el tiempo yo con esa chica la verdad, aquí está lo bueno hasta los de RBD si las pruebas van a decir no, tú vente con nosotros o tú llenas más ese lugar, la neta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!